Se da la partida de la quinta del programa 1000 metros la distancia, toma la punta clásica, por dentro se ubica segunda filípica, en el tercer puesto Cookie Star, en el cuarto lugar It Girl, en el quinto puesto muy cerca al grupo se ubica Coltwiss, ha recorrido así los primeros 300 metros, en la punta marcha clásica, en el segundo lugar filípica, en el tercer puesto Cookie Star, en el cuarto lugar por fuera marcha It Girl, van ingresando así a los últimos 300 con clásica en la punta, It Girl ha pasado al segundo lugar, en el tercer puesto ha quedado por dentro filípica, último 150 clásica en la punta It Girl a cabeza, en el tercer puesto lo hace por dentro filípica, faltan 120 ha dominado It Girl, clásica en el segundo lugar, It Girl cuerpo y medio, segunda clásica, llegan a la meta, tercera línea filípica, junto con Salime, a continuación remata Coltwiss, más atrás Cookie Star, gana la quinta carrera del programa el número 7 It Girl con Renzo Rojas.